Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te llamo y me amas Y a alguien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambia la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria El secreto de amor Secreto El secreto de amor Oye ¡Eh! El secreto de amor Secreto El secreto de amor Delante de la gente no me pides, no suspires No me abres, aunque me abres Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te llamo y me llamamos No debo ser indiscreto Hoy este secreto Delante de la gente no me pides, no suspires No me abres, aunque me abres Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Que dolor, que dolor El secreto de amor Secreto El secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí, tú eres Para mí, tú eres la gloria Oye, tú eres la gloria Oye, este secreto Eres secreto Eres secreto Eres secreto de amor El secreto de amor El secreto de amor El secreto de amor